La red de militantes y cercanos al Partido Comunista que serán formalizados junto a Daniel Jadwe en el caso Farmacias Populares. Una compleja situación tiene contra las cuerdas a Jadwe y al PC, y es que el caso de Farmacias Populares no solo complica al Edil de Recoleta, a quien le imputan los delitos de administración desleal, fraude al fisco, cohecho, estafa y delito concursal. Y es que en la lista de formalizados del próximo 29 de mayo también se encuentran 1. Matías Muñoz, mano derecha de Jadwe y ex candidato a concejal del PC en Buin. 2. Raúl Moraga, quien fue candidato por el PC a la alcaldía de Peñalolén. 3. Eduardo Zendra, un médico comunista que estudió en Moscú y La Habana. 4. María Chadwick Zendra, quien es figura clave de las farmacias populares. 5. María Matus, quien es cercana a Matías Muñoz y recibió transferencias de Best Quality. Y 6. Patricio Zavala Espinosa, socio de Matías Muñoz.